Bienvenidos a este video repaso para tercer año de bachillerato del Colegio Logos Academy del primer parcial del primer quimestre. A cargo del profesor Jefferson Vázquez, el tema de esta ocasión es funciones trigonométricas. El ejercicio propuesto es el siguiente. Dada la función f de x igual a menos 2 coseno, abro paréntesis, 2x menos pi tercios, cierro paréntesis, menos 1. Encuentre el valor del ángulo de desfasamiento en grados, también conocido como corrimiento de la fase o desplazamiento horizontal. El valor del periodo de la función. Encuentre el valor de los ceros comprendidos en el intervalo de dominio de menos 2pi hasta 2pi. Calcule el valor de la intersección de la función con el eje y y construya la gráfica de f de x. Comencemos. El primer tema dice, Encuentre el valor del ángulo de desfasamiento en grados, corrimiento de la fase o desplazamiento horizontal. Pues bien, tenemos la función f de x igual a menos 2 coseno, paréntesis, 2x menos pi tercios menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir la función a su forma de a coseno de corchete b, paréntesis, x menos h, cierro paréntesis, más k. Esto nos permitirá a nosotros darnos cuenta cuál es el ángulo de desfasamiento. Ya que el ángulo de desfasamiento en esta expresión es el valor de h. Por lo tanto, si en la expresión original que está en pantalla, nosotros factorizamos el número 2 que está en el paréntesis del coseno, lo que obtendríamos es la expresión menos 2 coseno, corchete, 2x menos pi sextos. Ya que si multiplicamos 2 por x, tenemos el 2x original. Y si multiplicamos 2 por pi sextos, al simplificar la expresión, tendríamos pi tercios. Por lo tanto, el valor del ángulo de desfasamiento h es pi sextos. Como las respuestas nos las están solicitando en grados, lo único que tenemos que hacer es multiplicar pi sextos, que está en radianes, por el factor de conversión que provoca que el ángulo en radianes sea llevado a grados. Esto es 180 grados sobre pi. Simplificamos el valor de pi, y nos quedaría 180 grados sobre 6, cuya respuesta es 30 grados. El valor del periodo de la función. Pues bien, hay que recordar la teoría. Para calcular el periodo de una función, tenemos que analizar si la función es seno o es coseno. En este caso, el periodo está dado por la expresión 2pi entre el valor absoluto de b. Si la función fuera una tangente, el periodo de la función estaría dado por la expresión pi entre el valor absoluto de b. Como en este caso nos ocupa una función coseno, el valor sería 2pi entre el valor absoluto de b. Como vemos en la función, el valor de b es igual a 2. Por lo tanto, tendríamos 2pi entre el valor absoluto de 2. Al simplificar, el periodo de la función es igual a pi. 3. Encuentre el valor de los ceros comprendidos en el intervalo de dominio x entre menos 2pi y 2pi. Muy bien. Encontrar los ceros de una función no es otra cosa que igualar la función a cero. En este caso, y debido a esto, nos enfrentamos a una ecuación trigonométrica. Verificaremos si es posible resolver esta ecuación trigonométrica con los métodos algebraicos convencionales. Bien, el menos 1 está en la parte izquierda, por lo tanto, va a la parte derecha con el signo positivo. El menos 2, que está multiplicando la expresión coseno, pasa al otro lado a dividir, hacemos el cociente respectivo, y tendremos que el coseno de 2x menos pi tercios es igual a menos 1 medio. Para resolver de manera más sencilla esta ecuación, vamos a hacer un cambio de variable. Diremos que teta es igual a 2x menos pi tercios, para facilitar la construcción de esta ecuación. Sin embargo, hacer este cambio de variable genera consecuencias, ya que originalmente el dominio está entre menos 2pi y 2pi, pero esto es para los valores de x. Por lo tanto, necesitamos despejar el valor de x en el cambio de variable y sustituirlo en el dominio. Es decir, siendo que menos pi tercios está en la parte derecha, pasa a la parte izquierda con el signo contrario, y tendríamos teta más pi tercios igual a 2x. El 2 está multiplicando a la x y pasa al otro miembro como fracción. Tenemos despejado el valor de x. Este valor de x, un medio por, entre paréntesis, teta más pi tercios, lo sustituimos en la inequación que expresa el dominio. Es decir, ahora tendremos que, en vez de x, tenemos lo que vale x en función de teta. Y ese valor de x en función de teta son los valores que deben ser sustituidos en la inequación. Ahora, resolvamos esta inequación simultánea. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a los dos extremos, y tendríamos que teta más pi tercios varía entre menos 4pi y 4pi. El pi tercios está sumando, pasa a restar a los dos extremos, y tendríamos menos 4pi menos pi tercios, menor o igual a teta, menor o igual a 4pi menos pi tercios. Resolvemos esas fracciones expresadas en pi, y tendremos la respuesta que está presentada en pantalla. Ahora, normalmente valores expresados en pi radianes generan una confusión en los estudiantes, y en todos nosotros, de hecho. Así que es necesario convertir estos valores a grados para tener una idea más clara de cuáles son los límites de este intervalo. Haciendo la conversión a grados, tenemos que teta varía entre 780 grados negativos y 660 grados positivos. Ahora, volvamos a lo que habíamos dicho hace un momento, que el coseno de 2x menos pi tercios es igual a menos 1 medio. Hicimos un cambio de variable, teta igual a 2x menos pi tercios. Sustituimos este cambio de variable en nuestra expresión original, y tenemos que el coseno de teta es igual a menos 1 medio. Ahora, ¿para qué valores el coseno de teta? ¿Para qué valores de teta el coseno de teta es igual a menos 1 medio? Podemos usar cualquier calculadora científica, y nos daría una sola respuesta. Por eso es más útil expresar esta idea matemática de manera geométrica. Hacemos un plano cartesiano y dibujamos un triángulo equilátero en el segundo cuadrante, cuyas medidas de los lados serían 2, tal como está expresada en la figura, y nos damos cuenta que el coseno de 60 grados es 1 medio, pero, siendo que está en el segundo cuadrante, y representando el valor angular apropiado, nos damos cuenta que el coseno de 120 grados es igual a menos 1 medio. Y tendríamos la respuesta que la calculadora nos arrojaría. Sin embargo, la calculadora no piensa por nosotros, y nos tenemos que dar cuenta que este mismo triángulo puede ser representado en el tercer cuadrante. Al representarlo en el tercer cuadrante, tenemos los mismos valores de 2 y de menos 1. Esto significa que teta igual a 120 no es la única respuesta para esta ecuación trigonométrica. La segunda respuesta sería teta igual a 240. Sin embargo, tenemos que considerar que tenemos que encontrar todas las respuestas desde menos 780 grados hasta 660 grados. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es encontrar las respuestas de la vuelta inversa, es decir, menos 120 grados y menos 240 grados. Si nosotros escribimos todas las respuestas que nuestro gráfico geométrico nos dio, serían las que están presentadas en pantalla. Pero aún así nos quedamos cortos, ya que necesitamos encontrar todas las respuestas posibles en un intervalo mucho más amplio. Recordemos pues que el coseno es cíclico y que cada 360 grados las respuestas son las mismas. Así que, tomamos un valor 120 y le sumamos 360 grados y verificamos que no nos salgamos de los límites superiores del intervalo. Al sumar a 120, 360 grados, tenemos 480 grados. Es otra respuesta posible. Ahora, si nosotros sumáramos a 480 grados, 360 grados, no salimos de los límites superiores del intervalo. Así que, no generamos más respuestas a partir de 120. La siguiente respuesta era 240. Si nosotros a ese valor le sumamos 360 grados, obtenemos 600 grados y verificamos que no nos estamos saliendo del límite superior del intervalo, que es 660 grados. Es más que obvio que seguir sumando 360 grados a esta respuesta nos darán respuestas que no están dentro del intervalo de dominio. Asimismo, podemos restar a las respuestas 360 grados, que es lo que vamos a hacer en este momento. A menos 120 grados, le restamos 360 grados y obtenemos la respuesta presentada en pantalla. Y a 240 grados, le restamos 360 grados, que es la respuesta que tenemos presentada en pantalla. Ahora, esto lo hicimos por comodidad. Transformar a grados no era parte del proceso real de la resolución de este ejercicio. Así que volvemos a transformar estos valores a radianas. Hemos encontrado ocho respuestas que satisfacen nuestra ecuación trigonómica. Sin embargo, son ocho respuestas para la variable theta y necesitamos las respuestas para la variable x. Así que, a nuestro cambio de variable, le sustituimos, por ejemplo, el primer valor de theta, que es menos 10 pi tercios. Resolvemos esta ecuación, menos pi tercios está restando, pasa al otro lado con el signo contrario. Resolvemos esas fracciones, simplificamos y obtenemos nuestra primera respuesta, que sería menos 3 pi medios. Es necesario que usted verifique la resolución de las siete otras respuestas con las que están presentadas en pantalla. Cuarta pregunta. Calcule el valor de la intersección de la función con el eje y. Esto es muy sencillo. Para encontrar este valor, lo único que tenemos que hacer es evaluar a la función en cero. Por lo tanto, la expresión sería menos 2 coseno, paréntesis, 2 por 0, menos pi tercios, todo eso, menos 1. 2 por 0 es 0, por lo tanto, la expresión quedaría menos 2 coseno de menos pi tercios menos 1. Evaluamos este valor de coseno de menos pi tercios en la calculadora. O lo hacemos por métodos geométricos y el valor sería 1 medio. Menos 2 por 1 medio, menos 1, que con el menos 1 nos da menos 2. Quinto, haga la gráfica. Bien, nuestra función original, como fue presentada, está puesta en pantalla. necesitamos otra vez reescribirla de la forma que resulta más fácil para utilizar los métodos de transformación en las gráficas de funciones. Por lo tanto, factorizamos el 2 y tenemos la expresión de esta forma. Ahora, vamos a hacer una serie de gráficas realizando las sucesives transformaciones que nos permitirán llegar a la gráfica objetivo. En este caso, comenzaremos con la gráfica coseno de X, que es la más importante a conocer en este caso. Como sabemos, la gráfica coseno de X tiene esta forma sinusoidal y es una gráfica que es una función par. Es muy conocida que va desde menos 1 hasta 1 y que su comportamiento es de un periodo de 2 pi y es repetitivo tal como está presentado en pantalla. Ahora, la siguiente gráfica que vamos a hacer es coseno de 2X. ¿Qué hace el 2 en la gráfica? Pues bien, como el 2 está multiplicando a X, lo que provoca en la gráfica es que esta gráfica se comprima horizontalmente. Esto provoca que todos los valores que son ceros originales de la función se reduzcan, se compriman hacia el eje Y. No afecta en nada a la función con respecto a su forma vertical. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Es conveniente ir borrando los trazados previos para no irnos confundiendo en las sucesivas transformaciones. Así que hacemos el borrado y tenemos la función coseno de 2X que no es otra cosa que la función coseno de X comprimida en un factor de 2 de manera horizontal. Nuestra siguiente función vamos a ponerla en color azul para que la confusión sea lo menor posible. Lo que hacemos es a la función anterior le hacemos un corrimiento de pi sextos hacia la derecha. Esto provoca que la función ahora sería exactamente la misma pero desplazada pi sextos hacia la derecha. Una vez que hemos hecho ese desplazamiento es conveniente ir borrando siempre la función anterior. Lo iremos haciendo de manera sucesiva. Nuestra siguiente gráfica la haremos en color rojo. Como notamos es exactamente la de color azul multiplicada por menos 1. ¿Qué provoca el multiplicar por menos 1 una función? Simplemente hace que la gráfica se refleje sobre el eje X. Esto quiere decir que todo lo que está debajo de la gráfica pasa a estar arriba y todo lo que está arriba del eje X pasa a estar por debajo. Por lo tanto la gráfica quedaría así. Noten que la gráfica en azul era la gráfica Y3 mientras que la gráfica en rojo es la gráfica Y4 no es otra cosa que la misma gráfica reflejada sobre el eje X. Bien estamos cerca de la respuesta. Ahora vamos a multiplicar a la expresión que está en color rojo por 2 y vamos a tener una función en color verde para evitar la confusión. ¿Qué hace que se multiplique por 2 a la función original? Pues bien lo único que hace esto es provocar que la gráfica se estire verticalmente en un factor de 2. esto quiere decir que la gráfica quedaría tal como la presentamos. Si se da cuenta el color rojo de la gráfica era la gráfica Y4 mientras que la Y5 es exactamente la misma gráfica estirada verticalmente en un factor de 2. Esto no provoca ningún cambio sobre los ceros que tenga la función ya que el estiramiento solamente es vertical. Finalmente nuestra gráfica final es la gráfica que nos fue presentada desde el inicio. Por lo tanto lo que tendríamos que hacer es el menos 1. ¿Qué provoca el menos 1? El menos 1 provoca que la gráfica se desplace verticalmente hacia abajo. Si usted se da cuenta la gráfica en color verde está en una posición superior con respecto a la gráfica en color negro que es nuestra gráfica final y nos podemos fijar que la gráfica en color negro está desplazada una unidad hacia abajo. Por lo tanto esa sería nuestra respuesta. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video.